Hola, ¿qué tal? Esta vez quiero presentarles este caso que es una prótesis con ataches tenemos varias en el que ya subimos como muestra, ¿no? y esta es una placa casi total y bueno, ahí diría uno ¿por qué ataches, no? es placa total pues sucede que siempre está y que bueno gracias a Dios, ¿no? la parte de motivación del paciente que quiere verse estético funcional entonces al cliente pues le hacemos dos coronas para que no lleve ganchos perfecto entonces fabricaron las coronas con sus ataches y se fabricó la placa hicieron las pruebas normales convencionales como conocemos y esta ya es la placa terminada con sus ataches ok esto como como idea como sugerencia, ¿no? hay pacientes que pues en lo más posible quieren verse pues es lo mejor, ¿no? en estética este paciente es un Adam entonces es la la solución la alternativa los ataches siempre poner ataches es una alternativa muy buena muy económica muy predecible ok prótesis con ataches prótesis de calidad nos vemos la próxima que no 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 Gracias.